Por ahí, mira que estás viejito, tus pies están, vas a ver si te vas a morir Como si quieres un peligro y tienes con la plata, jugando por ahí Mira que estás viejito, tus pies están, vas a ver si te vas a morir Jamás te la veré, estás viejito, y ya no sirves para nada Pero no puedo, no son de fuego A ver, dame, 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 dame Cuando te quedas bien, atabas tus descalzos, pagando por la suya Te crees en verdad, tiene un cuarto a las chicas, pero no Se que eres un perdido y te gastas la plata, chupando por ahí Mira que estás viejito, tus pies están, vas a ver si te vas a morir Se que eres un perdido y te gastas la plata, chupando por ahí Mira que estás viejito, tus pies están, vas a ver si te vas a morir A ver, el público, una manita arriba Corazón de fuego Corazón de fuego